Ya ves que vivo en la noche eterna Y que solo sobras en lo que puedo ver Porque es que me dejas como mi alma enferma Y me has entregado a este otro pobre ser Y me has entregado a este otro pobre ser Dios mío, qué pena me causa mi suerte No ver con mis ojos los tuyos impar Ojos que me amajan y que ahora me dejan Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar Ojos que me amajan y que ahora me dejan Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar Amor te busco para consolarte En mi desgraciada y negra oscuridad Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar Ojos que me amajan y que ahora me dejan Ojos que me amajan y que ahora me dejan Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar Ojos que me amajan y que ahora me dejan Que por ser muy lindos hoy me hacen llorar Amor te busco para mí